Bueno, que onda banda, como están? Pues estamos ya de regreso Y pues Vamos a checar estas cosas A ver como van Ajá Ajá Ok Bueno, pues como están? Pues estamos de regreso Y pues bueno, les voy a mostrar Una batalla heroica La de Doctor Strange contra Dormammu Y sus demonios Bueno pues Pues si es que Estuvieron aquí Atentos al canal O se podrán Oh carajo, está en despliegue Bueno, como les decía Si estuvieron atentos aquí al canal A los videos que subieron ayer Bueno pues se habrán dado cuenta De que la batalla contra Dormammu Ya se había subido Pero se hizo con Un Doctor Strange detonante Bueno pues Como el traje de mi Doctor Strange Es estratega No No va a ganar Este Ataques enfocados Porque los demonios Los demonios de Dormammu Son guardias Y al ser este Y al ser A ver Vamos a ver Vamos a ver Este Que hizo Se le ponemos A Doctor Strange Ahorita le Seguimos comentando Con lo del video anterior A ver De vida y Aguante No, no tengo Bueno pues vamos a probar otro Ok No, tampoco nos sirve No nos sirve Bueno Lo vamos a poner Que será bueno Un aguantador Aguantador Vivas Que será bueno Ponerle Que será bueno Que será bueno Vamos a poner un aguantador Bueno pues así es Como el Doctor Como tengo yo Al Doctor Strange Ajá Como les comentaba Que mi Doctor Strange Es este Estratega Tengo el traje de estratega Pero bueno Este Vamos a hacer La batalla heroica Vamos a hacer La batalla heroica Este No No voy a ganar Ataques enfocados Espero Y me caiga El hizo 8 Potenciado Y esperar a subir A Doctor Strange A 13 Para poder usarlo Pero vamos a ver Como nos va Vamos a ver Como nos va Vamos a hacer La batalla heroica Y bueno Este Siendo estrategas No vamos a ganar Ataques enfocados Y bueno Esperemos pasarla Con éxito Bueno pues vamos a darle Vamos a darle Y a ver A ver Que sale De esta batalla Y comienza Con su fortaleza Bueno Vamos a darle Rayos de Valtak Hay boca Y sale Con sus demonios Vapores de Valtor Ok Tomala Dormammu Tomala Vas a través Vapores de Valtor Tomala Otra vez Dormammu Vapores de Valtor Bueno ya ven Aquí se están atacando Entre ellos Se están atacando Entre ellos Bueno Ahora si Tenemos que curarnos Porque Si no luego No queremos Que nos agarre Con las sorpresas Y ahora si Nos concentramos Nos concentramos En Dormammu Nada más Hay que Destruir a Dormammu Primero Para después Terminar con el trabajo Matando A esos demonios Esos demonios De por si Este Como Tienen ese Despotenciador Según esta cara Van a estar Atacando Entre ellos La cuestión Es enfocarnos A Dormammu Ahorita En estos momentos Hay que matarlo Lo más rápido posible Para que no venga Con sorpresas Ya de los demonios Nos encargaremos Después Ahora si vamos a acabarlo Con unos Vapores De Valtor Dale Strange Dale Uy Aguantó Los vapores De Valtor Ya no aguantó Tanto Ahora si Hay que Terminar El trabajo Tomala Bueno pues Aquí estuvo La batalla heroica De Doctor Strange Estratega Espero les Ha gustado Espero que No sé Que a lo mejor Con Viendo este video Puedan pasar La batalla Para todos Aquellos Que no la han podido Pasar O al menos No en modo Desafío Ya que esta batalla No representa Bueno Siento yo Que no representa El mayor grado De dificultad Por favor Dame el ISO 8 Potenciado Carajo Bueno A seguir intentando Lo vamos a seguir Intentando A ver si nos sale En las próximas Vez Que lo Hagamos Bueno Mientras Vamos a Tener que Subir A Doctor Strange A nivel 12 Y a nivel 13 Intentar sacar Ese ISO 8 Potenciado Carajo Otro ISO Bueno Pues Si te gusto El video Deja tu like Suscríbete Si no lo has Hecho Y bueno Pues estaremos Subiendo Más Marvel En estos días Bueno Yo me despido Y nos vemos Hasta Hasta la próxima Chao Chau Chau Gracias por ver el video.